Música Bienvenidos a Justicia TV Noticias, soy Liliana Choi y estos son los titulares. Jueza dicta nueve meses de prisión preventiva y ordena captura de una mujer involucrada en la compra y venta de un bebé en el Cusco. Detienen a hombre acusado de dejar Granada en Licorería de San Juan de Lurigancho, Poder Judicial le dictó nueve meses de prisión preventiva. Unidad de flagrancia de Lima Centro continúa dictando sentencias en tiempo récord. En XXI Cumbre Judicial Iberoamericana se analizó el uso de la inteligencia artificial para mejorar el sistema de justicia. Bien amigos, ahora vamos con el desarrollo de la información. A pocos días de su inauguración, la unidad de flagrancia de Lima Centro ya ha dictado diversas sentencias por diferentes delitos, demostrando rapidez para sancionar a los delincuentes. En tiempo récord, la nueva unidad de flagrancia de Lima Centro impuso cinco sentencias en menos de 48 horas. En consecuencia, condeno a don José Eduardo Salazar Salazar y a Saúl Wilber Maldonado Castro por la Comisión de Delito contra el Patrimonio en la modalidad de hurto agravado en agravio de don Pedro Poma de la Cruz, imponiéndose a cada uno seis años de pena privativa de libertad efectiva. En una audiencia que duró menos de una hora, el primer juzgado de investigación preparatoria de flagrancia de la Corte Superior de Lima condenó a seis años de prisión efectiva a José Salazar Salazar y a Saúl Maldonado Castro por el delito de hurto agravado en perjuicio de un adulto mayor a quien le robaron el celular el último lunes en el RIMAC. La sentencia responde a que el juez Arnaldo Sánchez aprobó los acuerdos de terminación anticipada entre el Ministerio Público, los imputados y su defensa, la cual tomó en consideración que los procesados tienen antecedentes y se encuentran dentro de la figura de reincidencia. Minutos antes, en otro proceso, el mismo juzgado de flagrancia condenó a otras dos personas por hurto agravado luego de encontrarlos culpables por sustraer productos de abarrotes, artículos de limpieza y otras mercaderías de la tienda Plaza Bea en Salaberry. El magistrado les impuso dos años de prisión suspendida bajo el cumplimiento de reglas de conducta y el pago de una reparación civil de 500 soles. El lunes, en tanto, la unidad de flagrancia dictó otras dos sentencias por hurto agravado, el primero de ellos contra una ciudadana mexicana a tres años y cuatro meses de prisión suspendida y el segundo contra un ciudadano peruano a dos años y un mes de pena privativa de libertad suspendida. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal, anunció que se viene trabajando de manera articulada con otras instituciones para la creación de este modelo en otros distritos de Lima a fin de combatir la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Seguimos con más información. El segundo juzgado de investigación preparatoria de Cusco ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Lisset Zambrano Guayua, investigada por el presunto delito de trata de personas al conocerse que al menos 20 bebés habrían sido vendidos en la ciudad de Cusco. Lo que estamos diciendo es que mientras dure la investigación y por el plazo de nueve meses, la señora debe estar priva de su libertad. Es en ese sentido que, evaluando el juzgado estos cuatro requisitos, ha declarado fundada una prisión preventiva amparando el pedido del señor fiscal. Según las investigaciones, Zambrano Guayua solo cuenta con bachillerato en obstetricia, quien se habría encargado de certificar el nacimiento de los recién nacidos, para quien ya hay una orden de captura a nivel nacional e internacional. El 4 de septiembre, una de las investigadas fue detenida en el centro de salud Manco Capac, en el distrito de Santiago, en Cusco, cuando llevaba en brazos a un recién nacido, cuando no era suya. La defensa de la investigada Lisette Blanca Zambrano Guayua ha manifestado que apelará contra la resolución de prisión preventiva, ya que su patrocinada no fue notificada para la audiencia. Por otro lado, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial informó al inicio de una investigación preliminar contra la jueza que dispuso poner en libertad a Lisette Blanca Zambrano Guayua, quien se encuentra desaparecida. La magistrada Zulay Sánchez Farfán señaló en conferencia de prensa que sus actuaciones se desarrollaron dentro del marco de la ley. El Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas informó que hasta junio del 2023, 4.779 menores fueron reportados como no habidos en todo el país. El juez Fidel Copa Osorio de la Corte de Lima Este llevó a cabo una audiencia de prisión preventiva contra Omar Cruzado, acusado de extorsionar a los dueños de una licorería en San Juan de Lurigancho, dejándoles una granada de guerra en el frontis del negocio. El acusado habría utilizado a un menor venezolano para colocar el artefacto. Omar Cruzado Morales, de 21 años, pasará nueve meses tras las rejas, por presuntamente haber extorsionado al propietario de una licorería. Así lo dispuso el juez Fidel Copa Osorio del segundo juzgado de investigación preparatoria permanente de San Juan de Lurigancho. Como se recuerda, el último martes la Policía Nacional del Perú detuvo al acusado en compañía de su cómplice, un menor de edad, a quienes les incautó una granada de guerra que presuntamente iban a lanzar en una licorería, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Buenos Aires, en San Juan de Lurigancho. Según la Fiscalía, Cruzado Morales habría estado extorsionando al propietario de dicho local mediante mensajes, exigiéndole el pago de 3.000 soles a cambio de no atentar contra su vida. Resultando, pues, ser una granada de guerra de uso manual, con contenedor de plástico de color naranja, con descripciones, con letras amarillas no legibles, con todos sus accesorios de seguridad completos, el regular estado de conservación y un manuscrito hecho en papel bón, redactado con plumón color negro, con el siguiente texto, llegó la hora de ponerte al día, ¿no? Sin embargo, la defensa del investigado señaló que no existe una concreta imputación de los hechos por parte de la Fiscalía. La Fiscalía, para esta defensa, no nos ha indicado en dónde mi cliente ha hecho uso de la violencia o la amenaza. Si Fiscalía nos ha venido a mencionar que le tomó la declaración al supuesto agraviado, agraviado que hay que dejar claro que no se ha presentado a brindar su declaración a la sede de la dirinquir de San Juan de Lurigancho. El juez de la Corte Superior de Lima Este, luego de escuchar a las partes y encontrar suficientes elementos de convicción, decidió dictar la medida de prisión preventiva contra Omar Cruzado, quien será investigado por el delito de extorsión en grado de tentativa. En lo que va del año, se han registrado más de 12.000 denuncias por extorsión en todo el país, según la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. Esto representa un incremento del 50% en comparación con el 2022. Los distritos con mayor incidencia son Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Los Olivos y Villa El Salvador. Este último caso de extorsión en San Juan de Lurigancho es el reflejo de lo que se vive a diario con la delincuencia, lo que ha motivado que este distrito, el más grande y poblado del país, se encuentre en estado de emergencia. Para hablar del tema, nuestra compañera Melody Sánchez se encuentra con la presidenta de la Corte de Lima Este, Rosemary Parra, quien nos cuenta las acciones que el Poder Judicial realiza para combatir el crimen en esta zona de la capital. ¿Qué tal amigos de Justicia TV? Nos encontramos en la sede Santa Rosa de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Estoy acompañada de la doctora Rosemary Parra Rivera. Doctora, bienvenida a Justicia TV. Coméntenos, tras la delincuencia que viene afrontando este distrito judicial, ¿qué está haciendo la Corte Superior de Lima Este para combatir este flagelo? Estamos con decisión respondiendo justamente a la presentación de la primera denuncia que ha presentado la Fiscalía en horas de la mañana, luego de dado ya el decreto de urgencia aquí en San Juan del Urigancho. Entonces, podemos ver que el Poder Judicial responde con celeridad. Igualmente, en horas de la mañana ha llegado otro caso, también presentado por la Fiscalía, que igualmente se está procesando el mismo. Lo que queremos resaltar es que, bajo la política de la presidencia del doctor Arevalo Vela, queremos responder a la colectividad con esa celeridad los casos que van presentando la Fiscalía. ¿Cuántos casos al día se están presentando tras la emergencia que ha estado en la mañana? Bueno, casos relevantes son dos hasta el momento, uno en la madrugada y otro en horas de la mañana, y que justamente el que ha sido presentado en horas de la mañana, en la madrugada, ya está teniendo su audiencia el día de hoy, hoy mismo. Nada más ha pasado horas y ya se ha programado su audiencia. Doctora, lo que necesita la ciudadanía también es confiar en los magistrados, ¿no es por ello que el Poder Judicial viene imponiendo condenas drásticas? Sí, estamos viendo que el Poder Judicial, si bien es cierto, está estructurado en 35 cortes, pero somos uno. Y estamos viendo que justamente en estos días que ha pasado, la Corte de Lima, también así como la Corte de Lima Este, Lima Norte y las otras limas, estamos respondiendo con penas que corresponden, ¿no? Y si dentro de eso, bajo el criterio y análisis del juez, corresponden condenas fuertes, severas, se está imponiendo. Y también hay que resaltar la función que cumplen las unidades de flagrancia y el rol que cumplen también los magistrados que participan. Sí, la verdad que sí. El rol de los magistrados penales hoy por hoy es trascendente. Por eso, desde la presidencia de la Corte de Lima Este, les estamos dando y fortaleciendo su labor, no solamente con equipamiento, sino también con personal administrativo y jurisdiccional. Sobre todo este último, jurisdiccional, tenemos que resaltar que ya la Secretaría de Descarga en penal ya está ubicada en esta sede. El día de hoy, justamente, hemos venido a revisar que ya la Secretaría de Descarga está realizando su labor, que es la parte de ejecución. En cuanto a las unidades de flagrancia que se ha implementado en la Corte de Lima Este, ¿nos podría comentar un poco más cómo viene funcionando? Sí, bueno, la unidad de flagrancia, si bien es cierto, empezamos a trabajar desde el primero de abril bajo esta disposición y formando parte de la política del doctor Javier Arevalo Vela y en verdad esto está funcionando. Ya llevamos meses y que mes a mes vamos incrementando casos. Lo importante es que los casos que lleguen, sin importar el número de lo que fuera, se resuelvan de manera inmediata, se ha resuelto en horas y a veces en días y todos estos ya cuentan con sentencia, los que se han presentado hasta el día de hoy, más o menos un poco más de 100 casos. Sentencias que pueden ser impuestas dentro de las 48 horas a 72 horas y también mencionar el trabajo articulado que viene realizando el Poder Judicial junto con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, ¿no es cierto? Sí, miren, la articulación que estamos viendo nosotros en esta sede de flagrancia que está ubicada aquí en la sede Santa Rosa, en San Juan del Brigancho, es importante porque desde abril de este año contamos aquí con la defensa pública que se les ha también proporcionado más ambientes para que ellos puedan tener mejor número de defensores públicos. Igualmente, hemos hecho con la policía, que también se está trabajando bastante articulado y claro, esta fiscalía creo progresivamente se nos unirá, ¿no? De que sí están trayendo los casos aquí, efectivamente, pero nos gustaría tenernos juntos. Muy bien, doctora. También mencionar que estas unidades de flagrancia se están replicando a nivel nacional con el fin de combatir la delincuencia y la criminalidad. Gracias, doctora. Su mensaje final. Vamos a responder de manera definitiva, es decir, estamos respondiendo a esa necesidad de la colectividad. Lo que le corresponde al Poder Judicial es atender con celeridad. Lo que le corresponde al Poder Judicial es justamente hacer las audiencias y emitir las sentencias en la manera mucho más eficaces y eficientes. Muy bien, doctora. Gracias por habernos acompañado en Justicia TV. Nosotros vamos a seguir informándoles más sobre las audiencias que se vienen desarrollando durante el transcurso del día. Usted continúe con la programación de Justicia TV. La Fiscalía de la Nación y la Policía ejecutó una orden de allanamiento e incautación de bienes y documentos en dos inmuebles del congresista Guillermo Bermejo, en el centro de Lima y en Surco. Estas acciones forman parte del proceso de investigación contra el legislador por el presunto delito de tráfico de influencias, por el denominado caso Los Operadores de la Reconstrucción. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, recibió a la delegación de la 21ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana en Palacio de Justicia. Las delegaciones de los países participantes sostuvieron un conversatorio en el Salón de Juramentos. Los presidentes de los Poderes Judiciales de Iberoamérica también pudieron apreciar la majestuosidad de este Palacio de Justicia recorriendo el Salón Vidaurri. Y en el marco de la 21ª Cumbre Judicial Iberoamericana se analizaron diversas propuestas para mejorar el sistema de justicia. Uno de los aspectos abordados fue el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia. La jueza suprema de Portugal, Sandra Dorreis, hizo los primeros planteamientos sobre esta materia. Entendemos que si no tenemos una humanidad no va a poder haber justicia si no respetamos todos los derechos democráticos. Este es uno de los argumentos que presentaron magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal en la Cumbre Iberoamericana realizada en Lima referente al uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial. Hoy en día necesitan no solamente la inteligencia humana, porque la evolución de la inteligencia artificial exige de parte del Poder Judicial una respuesta jurídica cuidadosa. La coordinadora del Tribunal de Portugal, Sandra Dorreis, resaltó la importancia de conocer sobre el tratamiento de los datos que realizan las máquinas al generar los conocidos algoritmos. Es importante distinguir claramente el tratamiento de datos, lo que es la recopilación de datos y la actividad intelectual que está involucrada, quiere decir que está detrás de todo este proceso. En el tratamiento de datos y la utilización de herramientas de inteligencia artificial, obviamente nos ayudará a poder obtener los resultados y obviamente también evitará mucho trabajo. Para ello presentó lo que sería la propuesta de un código ético para garantizar estos derechos fundamentales y valores de la justicia con el uso de la inteligencia artificial. Hemos dividido este código en siete partes. La primera tiene que ver con la aplicación, la segunda habla sobre los conceptos indispensables y en el fondo clarifica la diferencia con otras tecnologías. Y la tercera parte habla de los principios éticos y las prácticas que deben considerarse como imprescindibles y luego las instrucciones que deben considerarse para poder trabajar con la inteligencia artificial. Y la sexta parte pretende establecer algún tipo de responsabilidad en la introducción de la inteligencia artificial en el poder judicial. Y la última parte se describe algunas conclusiones finales. Esta propuesta es un trabajo de los países de España, Panamá y Portugal, con la colaboración de otros, incluido Perú, que forman parte de esta vigésima primera cumbre judicial iberoamericana. Y desde otro ambiente de la cumbre, Melody Sánchez, está con el vocal del Poder Judicial de España, Juan Martínez Moya, para conocer sobre las propuestas de un observatorio de evaluación y desempeño judicial. Gracias por el pase. Continuamos con la vigésima primera cumbre judicial iberoamericana en nuestra capital, que congrega a titulares de las Cortes Supremas, Tribunales Supremos de las 23 regiones iberoamericanas, donde se va a desarrollar proyectos para mejorar el sistema judicial. En esta ocasión me encuentro acompañada del doctor Juan Martínez Moya, él es vocal y magistrado del Poder Judicial de España. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Justicia TV. El día de hoy usted ha presentado una propuesta para la evaluación del desempeño de los jueces y juezas. Efectivamente, es uno de los componentes del eje temático por una justicia independiente y eficaz. Y una de las áreas de trabajo es cómo tienen que trabajar los sistemas judiciales de los 23 poderes judiciales de Iberoamérica para evaluar a los jueces y juezas. Es decir, el rendimiento de los jueces. Es decir, el trabajo que deben y si se puede medir, quién lo debe medir, cuáles deben ser sus consecuencias. En ese sentido, es un aspecto enormemente delicado. Y el trabajo de campo que hemos llevado a cabo ha sido, por una parte, realizar unas encuestas a todos los poderes judiciales, a todas las instituciones, para extraer ideas e intentar lograr pautas comunes en el modo de ejercicio de exigir responsabilidades desde el punto de vista del rendimiento, del trabajo que deben desempeñar los jueces. Pero, por otra parte, hemos hecho también una encuesta a prácticamente casi 7.000 jueces y juezas de toda Iberoamérica, que nos han expresado el aspecto, la percepción que tienen ellos de las cargas de trabajo que hay en los juzgados, de la implementación de la tecnología también en los órganos judiciales, de que los propios jueces y juezas son personas que también tienen sus familias, que tienen sus derechos, que quieren conciliar su vida laboral y familiar, pero a la vez también tienen que responder como servidores públicos a su trabajo. ¿Cómo deben afrontar esas situaciones los poderes judiciales para conciliar el rendimiento de los jueces con unas mejores condiciones de trabajo? Y sobre todo que los jueces se desempeñen de manera transparente, ¿no? También ¿cómo medimos el trabajo? Correcto, es decir, que se sepa perfectamente el rendimiento de ese juez y jueza en su trabajo y a la vez también que no suponga tampoco una injerencia en su independencia judicial. Pero es importante que, igual que el juez es independiente, la otra cara de la moneda es su responsabilidad. El juez es responsable de su trabajo. Y los sistemas judiciales deben tener sistemas transparentes, claros, a la hora de medir el trabajo que se le exige a un órgano judicial. En cualquier trabajo también se miden los trabajos de los que llevan a cabo los que están en el sistema. ¿Cómo combaten los poderes judiciales el tema de corrupción dentro del Estado? Evidentemente es algo, nosotros lo podemos estudiar desde el plano estrictamente judicial y es teniendo poderes judiciales fuertes. Teniendo un poder judicial, un sistema de acceso a la carrera judicial institucionalizado, con méritos, con capacidad, mérito e igualdad en el acceso a la carrera judicial. Y sobre todo con unas buenas condiciones que garanticen el desempeño eficaz de la justicia por parte de los jueces. Es decir, que no haya capturas del poder judicial por élites económicas, por élites de otros, o por injerencias de otros poderes en el ejercicio de la función judicial. Y en ese sentido es capital que los sistemas judiciales sean fuertes y que estén dotados de óptimos sistemas a la hora de medir el rendimiento de esos jueces, pero a la vez también garantizar las condiciones como desempeñan su trabajo. Y también para fortalecer el sistema de justicia es muy importante medir la formación profesional de los jueces. Fundamental, es esencial. Es decir, son ingredientes para la independencia judicial. Un juez bien formado es garantía de independencia, pero también un juez o una jueza que desempeña sus condiciones de trabajo de manera adecuada. Es decir, con medios adecuados, con un sistema de remuneración suficiente, con condiciones personales de vida laboral y familiar adecuadas, con un entorno de salud y en un entorno laboral óptimo, evidentemente va a ser un juez mejor. Va a haber más justicia de calidad. Y ese es el esfuerzo que deben hacer los sistemas judiciales. Justamente para esto están reunidos en esta cumbre judicial iberoamericana, no solamente intercambiar ideas, sino también poner en práctica los proyectos y las buenas prácticas que se vienen aplicando o replicando en los diferentes poderes del Estado. Claro, y muy interesante el extraer información de todos los países donde, pese a la diversidad, hay mucha unidad en muchos temas. Y lo importante es establecer estándares, recomendaciones, que al final son comunes para esos 23 poderes judiciales. Son estándares internacionales. Piensen ustedes que la independencia judicial no es un concepto nacional, es un concepto internacional. Y es clave tener mínimos en los que mirarse y mínimos estándares, principios esenciales que son comunes a todos los países para tener una justicia de calidad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta esta cumbre judicial iberoamericana? Desde luego, el eje temático es que hay que trabajar por una justicia independiente y eficaz. Y eso no solamente son palabras, eso es estrategia, eso son acciones, eso implica dinamismo por parte de los poderes judiciales y eso exige acciones muy concretas, acciones que vayan dirigidas a una mejor formación de los jueces, a una mejor selección de los jueces, a una mejores condiciones de trabajo en cómo se desarrolla y sobre todo medidas que tiendan a garantizar la independencia de los jueces, para que ellos no se vean comprometidos ni tengan injerencias ni de poderes económicos ni tampoco de capturas por parte de corruptas. Y si un juez está bien formado, tiene buenas condiciones y el Estado cuida al Poder Judicial, evidentemente es una garantía para sostener el Estado de Derecho. Por otro lado están las tecnologías que también vienen aplicando los poderes judiciales del Estado, como en este caso el Poder Judicial, que viene desarrollando diferentes herramientas para brindar mejor acceso a las personas, sobre todo de condición de vulnerabilidad. Efectivamente es clave. Por ejemplo, el Perú ha trabajado muchísimo y trabaja mucho en el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Evitar, por ejemplo, en el ámbito tecnológico que no exista brecha digital, que no existan personas como se denomina de pies descalzos, es decir, personas que está muy bien la tecnología pero podemos dejar a muchas personas atrás y eso no es bueno. Todo lo contrario, la justicia tiene que ser una justicia ante todo para los más vulnerables y no puede dejarlos atrás. La tecnología es muy importante y ha venido para quedarse en el sistema, en todo, pero el riesgo está en que las personas vulnerables son más vulnerables si no se les atiende en estos casos. Muy bien, doctor. Falta mucho por poder conocer más temas. Ya lo sabremos al final de esta Cumbre Judicial Iberoamericana. Estuvimos con el doctor Juan Martínez Moya, magistrado del Poder Judicial de España. Doctor, gracias por habernos acompañado. Vamos con ustedes a estudios. La Corte Superior de Lima y la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial llevaron a cabo en el distrito del RIMAC el programa La Queja que Mejora la Justicia, el mismo que busca escuchar en el lugar de los hechos las inquietudes y quejas de los ciudadanos para poder mejorar el servicio que se les brinda. Vamos a ver el informe. Con el objetivo de generar un efectivo acceso a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Lima llegó hasta el distrito del RIMAC, en donde realizó la campaña La Queja que Mejora la Justicia. La idea o el propósito es acercar la justicia a la población. Nosotros nos constituimos a la población para escucharlos, atender sus reclamos, recibir sus sugerencias. La jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control indicó que esta vez se puso a disposición de la población un nuevo servicio para evitar que las personas tengan que acudir a las instituciones. Orientación, recibimos sus reclamos, recibimos sus sugerencias, si tienen alguna queja la atendemos y en lo posible les damos la respuesta de inmediato y si no dentro de lo más rápido posible. Pero además hemos incorporado un nuevo servicio a esta actividad que es la entrega de los depósitos judiciales, justamente para darle esa facilidad a la población y no tengan que estar acudiendo hasta las instituciones. Resaltó que algunos jueces también participaron de este importante evento para atender la solicitud de la población sobre temas de depósitos judiciales. Estamos coordinando con los señores jueces que tienen depósitos judiciales que entregar, ya sea en la especialidad de familia o previsional, a fin de que ellos nos acompañen en estas actividades y puedan ejecutar el tiempo más breve posible y la celeridad del caso y dándole la facilidad a los usuarios judiciales de poder recibir sus consignaciones. A este evento se dieron cita el jefe de la Autoridad Nacional de Control, así como la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Centro, quienes recorrieron los módulos instalados en donde la población pudo recibir orientación y realizar sus reclamos o sugerencias. Es realmente un valioso aporte, consideramos, porque de este modo nuestras autoridades de control se acercan directamente al ciudadano en lugares más vulnerables para escucharles directamente sus quejas y atenderlos de inmediato. Hemos visto que en esta oportunidad incluso también se han apersonado jueces laborales de la Corte de Lima y están haciendo entrega directamente de los certificados de consignación a los usuarios. Actualmente la Oficina Descentralizada de Lima tiene pendiente en resolver 2.000 quejas. Sin embargo, a diario se continúan recibiendo tanto de manera física como a través de la Mesa de Partes Electrónica las quejas de diversos usuarios en toda la jurisdicción de la capital. El jefe de la Autoridad Nacional de Control, Roberto Palacios Brand, precisó que se está fortaleciendo las acciones de prevención contra la corrupción intentando acercar más a la población hacia el servicio de justicia. La labor de la Autoridad Nacional de Control no solamente es la de imponer medidas disciplinarias luego de un procedimiento disciplinario con todas las garantías, sino también, y esto hay que relevarlo, es la de generar unas conductas de prevención, es decir, anticiparnos a los problemas que se puedan generar. Es así como el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios Brand, explicó la labor preventiva y educativa que realiza esta institución, que no solo se enfoca en imponer medidas disciplinarias propias de su función. El titular del órgano de control, quien participó de la campaña La Queja que Mejora la Justicia, resaltó la labor que se realiza actualmente de acercamiento con la población, haciendo una justicia más inclusiva. Es importante porque ya no se ve tan distante la figura del juez o de quien administra justicia, sino que se ve a un funcionario, como es el juez, más cercano a la población. Y su Autoridad Nacional de Control, que va en busca de la población, no solamente para canalizar reclamos, sino también para encontrar soluciones y prevenir, sobre todo, problemas que se puedan generar. Anunció que este tipo de campañas han sido instauradas en todas las oficinas descentralizadas a nivel nacional, con resultados positivos, por lo que la ANC continuará apostando por este tipo de acciones que permiten canalizar las inquietudes y reclamos de la población. Se está instituyendo la figura de módulos itinerantes, que nuevamente lo que buscan es acercar a la población su Autoridad Nacional de Control. Sobre todo en lugares y en zonas de difícil acceso. Palacios Brand resaltó la labor que viene realizando la ANC para resolver las quejas presentadas, de las cuales un gran porcentaje ya fueron resueltas. Tenemos una data de que a nivel nacional tenemos algo más de cerca de 2.000 quejas que se han presentado. Muchas de ellas ya han sido resueltas, porque lo que buscamos, más allá de los procedimientos que puedan generarse, es que se resuelvan los conflictos que puedan tener en la medida de que sea esto posible. Bien amigos, nos vamos a una breve pausa, pero retornamos enseguida. Comenzamos ahora con nuestra ronda informativa regional conectándonos con la libertad. Cintia Sali Rosas nos informa sobre una importante campaña de justicia gratuita realizada por la Corte de la Libertad en favor de los pobladores de Chukizongo en Usquil. Pobladores del caserío de Chukizongo en el distrito de Usquil se beneficiaron con la campaña de justicia gratuita realizada por la Comisión Distrital de Implementación de la Ley 3036-4 y el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte de la Libertad. El titular de la institución, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, participó de esta actividad itinerante en calidad de presidente de la comisión antes mencionada e indicó que esta acción se desarrolló con la finalidad de brindar un servicio integral a las víctimas de violencia y prevenir el aumento de los casos en la región. En esta actividad se desarrollaron los servicios de orientación, recepción y atención de denuncias de violencia, atención psicológica y orientación familiar, pautas y orientación de crianza y se dictó la charla sobre rutas de atención de denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y expedición de medidas de protección según la Ley 3036-4. Asimismo, se contó con la presencia de los profesionales de la salud de la posta médica de Chukizongo y el personal del Centro de Emergencia Mujer, quienes inmunizaron a niños y adultos, desarrollaron atenciones médicas gratuitas y orientaron a los asistentes en la prevención de la violencia contra la mujer o cualquier integrante del grupo familiar. Finalmente, el presidente de la Corte de la Libertad mencionó que continuarán realizando más campañas de prevención y acercamiento de la justicia a la población en coordinación con las demás instituciones involucradas a fin de hacerle frente a la violencia y disminuir sus índices en la región. Desde la Corte Superior de Justicia, la Libertad informó Cintia Salir Rosas para Justicia TV. Nos vamos ahora a Arequipa. Lenny Fernández nos reporta sobre la firma de un convenio orientado a agilizar el trámite en los casos de omisión a la asistencia familiar, una problemática que afecta a miles de menores de edad que necesitan que sus progenitores cumplan con esa obligación. La Corte Superior de Justicia de Arequipa y el Ministerio Público firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional que permitirá que las copias certificadas de los procesos de alimentos sean remitidas de manera virtual e inmediata a la Fiscalía con la finalidad de no dilatar los procesos penales de omisión a la asistencia familiar. El presidente de la Corte de Arequipa, César de la Cuba, Chirinos, resaltó la importancia de concretar esta iniciativa que favorece la celeridad en procesos altamente sensibles como son las demandas de alimentos y procesos de omisión a la asistencia familiar que son muy recurrentes en nuestro medio. El uso de esta herramienta virtual implementada de manera coordinada por ambos operadores de justicia permitirá que los juzgados especializados de familia y pasletrados de Arequipa puedan automatizar y virtualizar el procedimiento de expedición y remisión de copias certificadas de expedientes de alimentos al Ministerio Público, ahorrando tiempo y recursos con este procedimiento que hasta ahora se cumplía de manera física. Para mí realmente es un día bastante complejo en cuanto a la forma en la cual hemos logrado este tipo de acuerdos, pero también embarga una situación de alegría. Desde la Ciudad Blanca de Arequipa para Justicia TV informó Lenny Fernández. Continuamos con Arequipa, Lenny Fernández, esta vez nos da cuenta de un fallo judicial que impone cuatro años y dos meses de cárcel efectiva contra el exgerente regional de Arequipa, Jorge Aguilar Gallegos, por el delito de negociación incompatible. Adelante Lenny con el reporte. El colegiado de la primera sala penal de apelaciones de Arequipa confirmó la sentencia de cuatro años y dos meses de pena efectiva en contra del exgerente regional de Arequipa, Jorge Luis Aguilar Gallegos, por la comisión del delito de negociación incompatible al haber suscrito 73 contratos directos para diferentes proyectos regionales entre los años 2012 y 2014 sin procesos de selección y en contravención a la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Los jueces superiores Juan Luis Rodríguez Romero, Carlos Luna Regal y Carlos Mendoza Banda dispusieron la ubicación y captura inmediata del sentenciado, además de la inhabilitación del mismo por el plazo de cinco años, periodo durante el cual no podrá obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Asimismo, declaró fundado el pago de una reparación civil de 100.000 soles, la misma que deberá ser cancelada de forma solidaria por Jorge Luis Aguilar Gallegos y el expresidente del gobierno regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides. Declarar a Jorge Luis Aguilar Gallegos, autor de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado representado por el Procurador Público Anticorrupción Descentralizada del Sito de Arequipa y como tal se le impuso cuatro años y dos meses de pena privativa y libertad. Desde Arequipa para Justicia TV informó Lenny Fernández. Nos conectamos ahora con Marcos Sotelo de la Corte de la Selva Central. Ahí se inauguró un nuevo local para el juzgado itinerante de Palcazú, Iscosacín. Adelante Marco con la información. La presidenta de la Corte de la Selva Central, doctora Ana María López Arroyo, inauguró el nuevo local que albergará al juzgado de paz letrado de Puerto Bermúdez, itinerante en el distrito de Palcazú, Iscosacín, cuya infraestructura permitirá brindar un mejor servicio de justicia en beneficio de los moradores de esa localidad, recibiendo demandas en dicho distrito los días jueves y viernes de cada semana. En medio de la expectativa de la población, la autoridad judicial llegó hasta la alejada localidad de Palcazú, Iscosacín, que se encuentra a 123 kilómetros y a más de 4 horas del distrito de Puerto Bermúdez, por lo cual era necesario instalar un juzgado donde los ciudadanos de Palcazú puedan presentar sus demandas ahorrando tiempo y dinero. Este nuevo local forma parte del compromiso que mantiene la Corte de la Selva Central por acercar la justicia a las poblaciones más alejadas. Asimismo, se realizó una feria interinstitucional donde participaron el Juzgado Civil Mixto y el Juzgado de Paz Letrado de Puerto Bermúdez, quienes recepcionaron denuncias de casos de violencia contra la mujer y demandas de alimentos respectivamente, brindando también orientación legal gratuita a los asistentes. La Corte de Suyana recibió en sesión de uso un local otorgado por la Municipalidad Distrital de Máncora para el funcionamiento de una unidad de flagrancia. A continuación, todos los detalles. En ceremonia pública se hizo entrega de manera formal dicho predio en el que se tiene proyectado la instalación de la unidad de flagrancia que permitirá hacerle frente a la inseguridad ciudadana que se vive en esta zona. Durante su intervención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Suyana, Pedro Germán Lizana Bobadilla, agradeció al alcalde y regidores por su apoyo para la afectación en uso de este local. Por su parte, el alcalde de Máncora, Manuel Cruz Aguilar, precisó que como comuna se suman a las labores de lucha contra la delincuencia y esperan en el corto plazo contar con esta unidad. Cabe indicar que el local es un predio que cuenta con un área total de 103.52 m2 y la afectación en uso garantías es por un plazo de cuatro años. Retornamos ahora con Melody Sánchez a la Cumbre Judicial Iberoamericana donde fue premiada como magistrada honoraria la jueza Zarela Villanueva de Costa Rica por su aporte a la justicia de género y acceso a las personas vulnerables a la justicia. Gracias por el pase, efectivamente, bajo el lema por una carrera judicial independiente y eficaz se realiza la XXI Cumbre Judicial Iberoamericana en el Hotel Sheraton donde congrega a titulares de las Cortes Supremas, Tribunales Supremos y Consejos de la Judicatura de la Región Iberoamericana donde participan 23 países. Gracias, y yo justamente estoy acompañada con la doctora Zarela Villanueva Monge y es jueza por 44 años y la primera mujer presidenta de la Corte de Costa Rica. Doctora, bienvenida a Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Cuéntenos un poco sobre esta cumbre, qué tan productiva es el intercambio de experiencia entre los poderes judiciales de los 23 países de Iberoamérica. Muchas gracias por la oportunidad a este canal. Quiero decirle que esta iniciativa de las cumbres es muy importante porque todas y todos los países nos comunicamos las experiencias. Pero el tema específico, porque yo quiero decirles que desde el 2014 la propuesta del Poder Judicial costarricense se aprobó la creación de una comisión de seguimiento en acceso a la justicia de las mujeres. Y esto ha sido importante porque se pretende que la justicia trabaje porque los derechos de todas las personas y especialmente las mujeres que han estado olvidadas por mucho tiempo tengan acceso a la justicia para que se respeten sus derechos. Esto ha sido importante porque se transversaliza en todo el quehacer de la cumbre. Y creo que fortalece mucho nuestros poderes judiciales, permite que las personas alejadas de la justicia o que viven alejadas o de menos recursos tengan más posibilidades o busquen y encuentren instrumentos para mejorar su defensa de los derechos. Y con relación a ello, ¿qué buenas prácticas se van a presentar con enfoque de género en esta cumbre? Bueno, en esta cumbre, no específicamente, pero se han venido trabajando en muchos protocolos para que en casos de violencia doméstica se pueda dar una respuesta, en cómo redactar las sentencias, en la sensibilidad y la capacitación a jueces y juezas en temas para que comprendan la problemática específica que pueden tener las mujeres. En todo esto se han creado normas y pautas que se comparten en los países. Y en Costa Rica, ¿qué exactamente se ha hecho para trabajar con aquellas personas que se encuentran alejadas de la jurisdicción? ¿Alguna buena buena pregunta? Bueno, hay muchas iniciativas y muchas instituciones que trabajan por el acompañamiento, por la gratuidad, por extender los servicios y facilitarlos para que todas las personas tengan eso. En materia de familia, por ejemplo, y en materia laboral también, se han puesto, digamos, medios para que se simplifique y se abarate la dirección jurídica en los procesos. Y es que es muy importante que el juez cumpla un rol fundamental dentro de estas personas que no tienen acceso a los servicios de justicia. Por supuesto, jueces y juezas tienen que tener la sensibilidad dentro del marco de la ley porque la ley se debe cumplir para que todas las personas sean realmente iguales ante la ley y se haga efectivo ese principio. Dentro de esta cumbre también se van a mencionar otros temas bastante importantes, ¿no? Sobre todo para fortalecer el Estado democrático de derecho a través de la mejora de la administración de justicia. ¿Qué nos puede comentar, Celera? Bueno, yo creo que justicia y desarrollo van unidas. Una justicia que no responde a las necesidades, una justicia que no es independiente, una justicia que no respeta la ley o que es volubre o se deje influenciar, no es una justicia para el desarrollo. Entonces, una justicia con las características de independencia fortalece la democracia. Y como dice el lema, ¿no? Por una justicia independiente y eficaz. Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es lo que se quiere y por eso trabajamos. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Estuvimos con la magistrada Zarela Villanueva Monge, jueza de la Corte de Costa Rica. Doctora, gracias por habernos acompañado en Justicia TV. Bien, fue un gusto acompañarlos en esta edición de Justicia TV Noticias, siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, por nuestros ocho canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes del Centro Arqueológico de Pachacamac. Nos vemos mañana. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!